¿Cómo está la gente de Tetelco? ¿Cómo está la gente de Tetelco? ¿Subimos por allá? ¿Cuándo fue? ¿En septiembre, no? Septiembre, saludos a la gente de Tetelco, bienvenidos. Vamos a irnos con esto que se llama Fíjate. Esa la conocen y queremos que la canten con nosotros. Es para ustedes, compa Josué, saludos para toda la plebada. ¡Ánimo! ¡Es la tocadora! ¡Apuesto que mañana empiezas a estrenarme! ¡Apuesto que mañana buscas la manera de decirme que no es cierto que me odias! ¡Y que te perdone, amor, por tus tonteras! ¡Siempre te pones así cuando me celas! ¡Siempre te pones así si llego tarde! ¡Pero lo que todavía tú no asimilas! ¡Es que yo te amo tanto como a nadie! ¡Fíjate! ¡Que no ves que eres más linda que una estrella! ¡Que no ves que eres más linda que la luna! ¡Tu amor es lo más grande! ¡Tu amor es mi fortuna! ¡Fíjate! ¡Ábate muy bien lo que voy a decirte! ¡Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme! ¡Nadie, nadie, 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 absolutamente nadie! ¡Nadie besará tan rico a mis labios como tú! ¡Primero me los tronabas en el cuello, mija! ¡Ahora son más abajitos, pero nadie me besa tan rico como tú, chiquisita! ¡Vamos, Oscar! ¡Ahora son los tronabas en el cuello, chiquisita! la luna, tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna, óyeme, grábate muy bien lo que voy a decirte, nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme, nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. ¡Gracias!